¡Ale! ¡Venga, Enrique! ¡Salero, las buenas cosas! ¡Ale! ¡Venga una copita de vino! ¡Ale! ¡Ay, de que yo no tuviera, tuviera! ¡Ay, de que yo no tuviera, tuviera! ¡Ay, de que yo no tuviera, tuviera! ¡Tú misma tienes la culpa, la culpa tienes tú misma! ¡Ay, por Dios que has tenido la culpa! ¡De que yo no tuviera, tuviera! ¡De que yo no tuviera, tuviera! ¡Por Dios que no estuviera, tuviera! ¡Ale! ¡Sufre tú como yo sufro! ¡Y aunque me ahogue la pena! ¡Sufre tú como yo sufro! ¡Y aunque me ahogue la pena! ¡Ale! ¡Hola, los buenos cantadores! ¡Dora, Enrique! ¡Venga una copita de vino! ¡Sufreña! ¡Ale! 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 ¡R carn! ¡Ale! ¡Por el camino adelante va! ¡Adante, adelante va! ¡Por Dios que lo ha visto por delante! ¡Adante, adelante va! ¡Adante, adelante va! ¡Ale... va! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.